Les cuento de Esmeralda Pimentel. ¡La hermosa! ¡Uy, uno de los rostros más hermosos! ¡Qué bárbara, de verdad! Bueno, pues está de regreso en México después de hacer un proyecto en Madrid con William Levy, el Conde de Montecristo, que tú sabes todo, todo lo de allá. Pues bueno, le preguntaron sobre Michelle Renaud y la supuesta... que es la supuesta novia de su ex, Osvaldo Benavides. Y esto responde, yo no sé si le fue inmediato. Esmeralda Pimentel regresó a México luego de varias semanas de estar en Madrid, España, donde filmó un proyecto al lado de William Levy. Estoy súper contenta ya en Madrid, con el calor madrileño, grabando a full Montecristo con William Levy, muy contenta. La gente lo ama, o sea, el otro día estábamos grabando en la Gran Vía y paró Gran Vía a William Levy con todas sus fans y las mujeres se le avientan y es de los compañeros más generosos que ha tenido. Es súper noble, súper divertido grabar con él, así es que es súper contenta. Yo digo que no crean en todo lo que leen y todo lo que ven. No, yo estoy muy feliz, estoy súper contenta y me encanta que la gente se enamore y yo creo que todos nos merecemos estar felices, ¿no? Sí, pero me encanta que, bueno... ¿Terminas sin un lugar? Ay, por supuesto, sí. Además de recalcar que está abierta al amor, aseguró que tiene una gran relación con Michelle Renaud, pues algunos rumores señalan que es pareja de Benavides. Totalmente. Y además, imagínate, estamos viviendo muchísima violencia las mujeres como para todavía seguir incrementando más. Yo creo que no, yo creo que hay que apoyarnos unas a otras y saber admirarnos entre nosotras y apoyarnos. Y ella es una mujer maravillosa que tiene un mensaje increíble y creo que hay que saber decirlo, ¿no? Y ponernos felices por el éxito de las demás. Yo siempre... Yo nunca he creído en la competencia, ¿sabes? Yo creo en apoyarnos unas a otras. Es que, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obvio, sí, todas, todos. Mira, ¿sabes qué pasa? Que cuando te quieres mucho y cuando te cuidas y cuando te respetas, pues empiezas a convivir y a darte cuenta que siempre te vas a topar con ese tipo de personas en el camino, ¿no? Con las personas que también se respetan y se quieren y que son libres. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Ella aplica lo que no fue en tu año, no te hace daño. Por supuesto, pues es que sí. Completamente. Muy inteligente. Inteligente, guapa, prudente, respondiendo bien. No la conozco, ¿qué la quiero conocer? Y mira que no se sea. No se sea. Vivió en España y no se sea. Ven, se puede. Y al parecer, o tú corrígeme, porque tú yo sé que la sigues en las redes sociales, pero esta, Michelle Renaud, ya está iniciando un romance con Matías Novoa que acaban de hacer la telenovela de la herencia. Según ellos son amigos, pero ya ves que son amigos. Los vi muy abrazados, según la historia, se fueron a un retiro espiritual este fin de semana. Pero no, ellos no han hecho nada público. Nos encanta especular. O sea, se van de viaje juntos. Y estaban muy abrazados. No, pero es un retiro, porque habían varios. En unas cabañas preciosas. Eran varios. Hay que ver dónde, porque esas cabañas no son peligrosas. En Oaxaca. Porque luego se agarran ahí saliendo las cabañas. No, pero no son las de acá, de la justa. Eso y eso, y yo no sé.